Por culpa de una mujer Estoy sufriendo en el mundo Porque pude ser el rey Y soy solo un vagabundo Por el maldito dinero Perdí la mujer que amaba Porque no pude pagar El precio en que se evaluaba Otro serían mis placeres Si la tuviera en mi cama Pero era de esas mujeres Las que se venden por pagar Ya no quisiera llorar Pero me ganan las ganas Ella con otro acostada Yo con mi almohada mojada Solo el amor de una madre Es gratis mi buen amigo Quise ganarle a la vida Y lo hizo trato conmigo Hasta el destino se vende Es una verdad amarga Por eso es que hay tanta gente Que duerme sola en la cama Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina